El circuito nacional de Swatch, sexta fecha, comoderos de Bavia Radatili. Categoría profesional, primera, tres señores, Jorge Gutiérrez Quín, de Capital Federal, de Robertino Pesota, de Rosario. Está el mejor de cinco games, al servicio Jorge Gutiérrez Quín, 0-0. Cambio de Saki, 1-0. Silencio, por favor. Dos, uno. Silencio, por favor. Silencio, por favor. ¿Qué? 3-2. ¡Gracias! 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 ¡Muy guay! ¡Gracias! ¡Campio! ¡5 a 3! ¡Bravo! ¡Están muy bien esos 5 a 3! ¡Bajar de 5 a 3! ¡Esto parece que es un chico! ¡Esto es lo que pasa! ¡Gracias! ¡Campio! ¡1! ¡2! ¡1! ¡2! ¡Cambio! ¡4,5! ¡1! ¡2! ¡2! ¡3! Pico iguales. 6-5 por izquierda. 7-5 por izquierda. 7-5 por izquierda. 7-5 por izquierda. 7-5 por izquierda. 8-5 por izquierda. 8-5 por izquierda. Cambio 8-6 Cambio 8-6 Cambio 8-6 Cambio 8-7 Cambio 9-7 Cambio 9-7 Cambio 9-7 Cambio 9-7 9-6 Izquierda, 16, Game Ball 4-8 6-8 5-8 Amparuzi